Pero si están los papeles en regla, ¿no? Eso no es ningún delito, ¿sí? Oficial. Ese es de nosotros, ¿sí? Se llevan las camisetas de la protesta. No. Es solo porque no sirve eso, miren. Lo ponemos en bancado y para subir la gata. ¡Grabá! ¡Ya estoy grabando! Ese es su dinero. Su. Su. ¿Puedes revisar, oficial? No hay ningún problema. Sí, claro. Está abierto ya, miren. Se llevaron las cosas que nosotros habíamos tenido. No dan explicación todavía de lo que es. Esteban. Le están melociando. No hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema. ¡Súbilo!